Nicaragua Empresaria, ya regresamos. En nuestro segmento de Cámara al Día, la Asociación Nacional de Avicultores y Productores de Alimentos, ANAPA, y el Ministerio Agropecuario y Forestal, MACFOR, suscribieron la segunda fase del Convenio de Cooperación Técnica para la Prevención de Enfermedades Aviares en Nicaragua. Veamos este importante reporte. La Asociación Nacional de Avicultores y Productores de Alimentos, ANAPA, y el Ministerio Agropecuario y Forestal, MACFOR, suscribieron la segunda fase del Convenio de Cooperación Técnica para ejecutarse en el 2012, que conlleva el aporte de un fondo de 45 mil dólares con el objeto de apoyar y respaldar la protección del patrimonio aviar de Nicaragua y el desarrollo de capacidades adicionales en el Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario y la Unidad Avícola. Es un aporte de ANAPA, un complemento del programa de vigilancia epidemiológica del sector avícola de Nicaragua, en el que es ejecutado por la Dirección General de Sanidad Europecuaria por medio de la Unidad Avícola. Lo que se hace es que se recogen muestreos en aves, tanto de granja industrial como de traspatio, alrededor de 9 mil muestreos por año, de manera al azar, en la que se hacen pruebas serológicas de la sangre de las aves para encontrar cómo está su salud en cuatro enfermedades restrictivas al comercio. Esta, una vez teniendo los resultados y ese tipo de alivación a nivel nacional y de las granjas industriales, se demuestra que la salud de las aves de pollo y huevo están en perfecto estado y de eso, pues lo que hace es que además de mantener el patrimonio nacional avícola, genera alta producción. Estamos contribuyendo de manera directa en asegurar la vigilancia sanitaria que nos va a permitir que nuestro pueblo consuma un producto nutritivo, sano e inocuo. Los recursos de este convenio, suscrito por cuarto año consecutivo, sumados a los provenientes de otras fuentes de cooperación y los propios del Estado de Nicaragua, se complementan para el desarrollo y ejecución del Programa Avícola Nacional 2012. Y en nuestro gustado segmento de responsabilidad social empresarial, como parte del programa Parte de tu Vida, la empresa Gildan, con la colaboración de la Alcaldía de Belén en el Departamento de Rivas, inauguraron un nuevo puente peatonal que mantendrá comunicados a los habitantes de Mata de Caña. Veamos el rostro humano del sector privado. La responsabilidad social empresarial es un objetivo bandera del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP. Responsabilidad social empresarial Los habitantes de la comunidad de Mata Caña ya no volverán a quedar incomunicados durante el invierno, gracias al nuevo puente peatonal que construyó la empresa Gildan como parte de su programa de responsabilidad social empresarial Parte de tu Vida. Mata Caña está ubicada en el municipio de Belén y en época de lluvia, varias comunidades quedan incomunicadas con el crecimiento del río Gil González, considerado uno de los más caudalosos del Departamento de Rivas. Gildan Activo de Rivas continuó con el progreso de la comunidad de Mata Caña, creando un acceso más seguro a la salud, educación y desarrollo de sus habitantes, gracias a la construcción del puente peatonal Gil González, entregado el 17 de octubre del año 2012 en Mata Caña, en el municipio de Belén, Rivas. Para mí es una gran obra que ha hecho para la comunidad de Mata Caña. Hay acceso para todos los que habitan y los que también transitan de otras partes, como decir, las comarcas, que le haya como Mesa, San Juan, Viejo, que todos tenemos la necesidad de presentar este puente. Que ahora no va a haber atraso del río, que las que venían mis hijas que trabajan allá en la Gilda, ahí esperaban que se va a llevar el río para pasar y era problema. Ahora nos sentimos muy contentos, toda la comunidad. Durante años, los habitantes han expuesto su vida al pasar el río sujetándose de una cuerda, por eso, a solicitud de los colaboradores de la planta que habitan en esta comunidad, Gildan financió y ejecutó la obra con la colaboración de la Alcaldía de Belén por un monto de 465.600 Córdobas. Responsabilidad Social Empresarial Estimados televidentes, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Si quieren saber un poco más del que hacer del sector privado, visiten la página web que ven en pantalla, www.cosep.org.net. Muchas gracias y nos veremos en los siguientes programas. Feliz noche. El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, presentó Nicaragua Empresaria El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, presentó